Pues ya estamos de vuelta y seguimos hablando de teatro, porque vamos a conocer la programación para este mes de junio del Taller Municipal de Teatro. Y qué mejor que hacerlo con su coordinadora, Maite Hernán Gómez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el mes de junio siempre está reservada dentro de la programación cultural de Segovia, un gran espacio para el Taller Municipal de Teatro. Así es. Bueno, para situar a los espectadores, porque los hemos tenido estos fines de semana, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, en San Nicolás, viendo así que pasen cinco años de Lorca, pues como les ha gustado mucho y a nosotros también nos ha hecho felices de observar que ese trabajo, que para nosotros ha sido importante, tenía eco en ellos, pues le sitúa ahí en ese contexto de lo que es el Teatro de San Nicolás, que es esa iglesia románica tan bonita, con ese espacio que podemos adaptarlo según los trabajos. Así es que, inmediatamente después de que terminamos el domingo por la noche, el lunes, ya estábamos montando lo que va a ser el siguiente trabajo, la siguiente producción, dentro de lo que llamamos nosotros producciones propias del Taller Municipal de Teatro, que son estos trabajos que se realizan. Bueno, el Taller Municipal de Teatro, para que la gente se haga una idea, cuenta con 92 alumnos, que están distribuidos en seis talleres diferentes. De esos talleres, cuatro son de teatro y están distribuidos o organizados por edades. Tenemos el más pequeñito, que es un grupo de niños de 12 y 13 años, luego está el grupo de los adolescentes, que va a partir de 14 hasta los 19, luego desde los 20 hasta los 30 y pico, y luego ya 40, tal. Entonces hemos arrancado con esa obra, así que pasen cinco años, con el grupo de los más mayores. Son grupos bastante numerosos, hay cerca de 20 personas en cada uno de los grupos. Y las producciones propias que se presentan a la gente, son trabajos en el contexto de tres de los talleres menores, pequeñitos, que eso lo hacen solo para los papás. Pero luego ya sí son trabajos que tienen, aunque son alumnos, pero detrás de ese trabajo somos dos profesionales, que es mi otra compañera, actriz y directora, Virginia Rodríguez, y aquí quien habla, que soy Maite Hernán Gómez, y nosotros sí que somos profesionales. Entonces es un trabajo minucioso que se va haciendo con ellos a lo largo del curso. A partir del mes de enero se eligen los proyectos y se trabajan sobre la creación de esos espectáculos. Entonces ahora lo que vamos a ver este fin de semana va a ser Primera Plana. Primera Plana seguramente a los espectadores les sonará, porque es una película de Billy Wheeler, una obra maestra del gran Billy Wheeler. Y lo que nosotros hemos hecho es una adaptación, no solo al teatro, sino al espacio de San Nicolás, utilizándolo, no como al teatro de la italiana, sino por todo el espacio. El año pasado ya hicimos Un funeral de muerte, una comedia muy divertida inglesa, y hace tres años hicimos Balas sobre el Broadway de Woody Allen, o sea, que no es la primera vez, es la tercera vez que voy a dirigir un espectáculo a partir de una película. Y bueno, entonces esta Primera Plana, habrá gente que la habrá visto, hay mucha gente que la ha visto, va a ver, la película se hizo en el año 1974, y se sitúa en el Chicago de los años 20. Bueno, pues en ese Chicago, en esa época, en Estados Unidos, cualquier inadaptado al sistema podía ser sospechoso de que era un comunista enviado por Moscú, entonces había una especie de fiebre que se llamaba el terror rojo. Entonces, Earl Williams, que es un ajusticiado que le van a condenar ahorcándole, es un buen cabeza de turco para, supuestamente asesinado a un policía, es un supuesto, y va a ser ahorcado, y allí tenemos, en la sala de prensa de la propia prisión, tenemos a un grupo de periodistas, periodistas, que están a ver cuál es el titular de esa primera página, de esa primera plana, que va a vender un montón de ejemplares. Eso, entonces ves cómo funciona también el periodismo, de cómo incluso para conseguir esa primera noticia, pues a veces se pueden hacer medias verdades, falsas mentiras... Vamos, que somos los malos en esta ocasión, en esta primera plana. Sois tremebundos. Y también la clase política queda bastante mal parada, porque es importante la ejecución de Earl Williams, porque esto va a dar votos a el alcalde, que con su compinche el sheriff, esconden el indulto que en realidad ha tenido Earl Williams. Y esa es una trama muy interesante, que parece que tiene actualidad en... Sí, es verdad, es que hay cosas que nunca pasan de moda, Maite. ¿Qué pasan de moda? Es que no pasan. Nunca pasan de moda, hay cosas que se cumplen siempre, sea la época que sea. La siguiente será Wendy y Peter, también, que es una adaptación de nuestro querido Peter Pan, ¿no? Claro, al revés, es que es curioso, por esto lo voy a contar. O sea, el Peter Pan que nosotros conocemos, sobre todo, es el Peter Pan de Walt Disney, pero la obra original que de Jane Barrick escribió a principios del siglo, en 1908 o una cosa así, ese es el original y no se llamaba Peter Pan, se llamaba Wendy y Peter. ¿Wendy y Peter o Peter o Wendy? Espérate que me quedo... Sí, sí, no, se llamaba Wendy y Peter. Bueno, pues Virginia ha hecho un trabajo sobre la obra original, que era una obra de teatro. Y bueno, es diferente, ¿sabes? El punto de vista tiene otro punto, ¿no? O sea, a ver quiénes son esos niños perdidos, qué le pasa a Peter Pan que no quiere crecer, cuál es la relación entre Wendy y Peter. ¿Wendy quiere tanto a Peter? O sea, ¿Peter cuida de Wendy así como parece? Entonces hay unas preguntas también de muchísima actualidad, porque es ese Peter... Bueno, todos conocemos el mito de Peter Pan, ¿no? Este eterno adolescente que no quiere crecer porque, oye, crecer duele. Entonces, bueno, nos vamos a quedar... Y a medida que vamos creciendo nos damos cuenta más todavía. Sí, duele, duele, crecer duele. Y este es el texto que se ha empleado para esta versión que ha hecho Virginia. Con el grupo de los... Los llamamos los quinceañeros. Los más pequeños, los jóvenes. Los jóvenes, son los jóvenes. Y bueno, también ya veis en el programa que son grupos numerosos de casi 20 personas. Es una suerte poder hacer obras que en el contexto profesional sería muy difícil hacerlas, porque, en fin, no está el horno para bollos, no hay tanto dinero. Y poder trabajar estos textos con estos repartos tan numerosos y con esta energía tan viva que se produce en estos grupos tan numerosos y tan alegres, ¿no? Así es que esos son los tres trabajos, el Así que pasen cinco años de Lorca... Sí, que habéis presentado. ...que hemos presentado. La primera plana que viene ahora... Las actuaciones son viernes, sábado y domingo. Nosotros hacemos el jueves ensayo general con público y ya se nos llena. Ya ahí podéis ver el éxito que vais a tener. Quiero recordar las fechas rápidamente porque nos tenemos que ir a publicidad y quiero para que la gente que esté en casa que se las apunte, que se las apunte y dónde pueden encontrar las entradas. 15, 16 y 17, primera plana. Las entradas se pueden comprar una horita antes. Luego te hago un hincapié en eso porque no es comprar, es diferente. Bueno, adquirir, adquirir. Y el 28, 29 y 30, también esta obra que hemos dicho, esta nueva reinterpretación de nuestro querido Peter Pan. También adquirir las entradas, que me lo ha dicho Maite, que lo voy a decir yo bien, una horita antes en el Teatro de San Nicolás. Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y os deseo muchísimo éxito, igual que habéis tenido. ¿Puedo comentar simplemente que está abierto el plazo? Rápidamente. Pues está abierto el plazo de información y descripciones del curso de verano que es muy interesante porque es sobre teatro de objetos. Cómo el actor puede transmitir a un objeto su esencia propia. Un género de teatro al que además se está llevando ahora muchísimo, que está totalmente en auge. Así que es una buena oportunidad también para aprenderlo. De verdad, Maite, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y os deseamos muchísimo éxito en estas obras, igual que habéis tenido en la primera, en la obra de Lorca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en Segunda Publicidad. No se muevan, que enseguida volvemos. Hasta ahora. ¡Gracias!